En estos últimos tiempos hemos estado sufriendo mucho como parte del sector campesino. Hay por ahí un avasallamiento en el tema de los espacios territoriales, las mineras, los grandes consorcios, acaparando tanto los espacios de tierra como el tema del agua. Y es necesario que la organización de la gente que nos sentimos afectados por estos temas surja. Se está programando del día 11 al día 14 una gran marcha a nivel nacional, donde participan muchísimas organizaciones, entre ellas la Central Campesina Cardenista, tratando de elevar la voz y hacer eco en las instancias, en el gobierno ejecutivo, en la parte legislativa, para que pueda regularse esta sobreexplotación de la tierra y de los recursos naturales. Aquí yo creo que son temas que de manera común, como que no los vivimos mucho, no hay gran impacto aquí, más que nada la sociedad se fija en los temas de salarios, en los temas de el desarrollo común de las comunidades. Pero, sin embargo, estos temas de la sobreexplotación de la tierra, el uso desmedido de las aguas por parte de la agroindustria, pues son cosas que en algún momento afectan a las sociedades en las que vivimos. En este caso se ven distantes los temas para Cuencamé, pero si nosotros permitimos que esto avance, en algún momento va a afectar a la población y sobre todo a nuestros hijos, a nuestros descendientes, porque estos temas de escasez de agua y de falta de tierra para cultivo, yo creo que son necesarios que se defiendan.